¿Me presento o no? Entonces, empecé. Voy contigo. Bueno, vamos a empezar, chicos. ¿Cómo están? ¿Bien? No los oigo, más ánimo. Van a ver a Efraín Juárez, por favor. No todos los días tienen esta oportunidad de verlo. Bueno, es defensa de la UNAM y jugador de nuestra afamada selección mexicana. ¡Eh! Efraín. ¡Arriba a los Pumas! Exacto. Va a ser equipo con el ganador de Campus Party, el fifástico José Loera. ¡José! ¡Loera! ¡Saluda! Y el equipo retador. El equipo retador lo tenemos de este lado. Que se llaman Electroflow. Es Juan Pablo García. ¡Eh! ¿Dónde está Juan Pablo? ¡Saluda! Y Cristian Nieva. ¡Perfecto! Y Rubén Morales, también. Haciendo equipo. Van a hacer la exhibición de FIFA 2010. Les van a explicar en qué cuesta consiste el juego. Muy bien. Muy bien. Bueno, que no vean esto como una riña entre fifásticos y la selección mexicana porque no sé quién ganaría. Lo que está claro es que vamos a dejar que juegue México contra España. España por los fifásticos. y México con Efraín y Loera. Anímenle porque está intimidado. Este no es su terreno. Muy bien. Vamos a hacer una partida de cinco minutos. Cinco minutos de partida. Es que... Si Efraín se siente cómodo le pedimos otra, ¿ok? Muy bien. Luego vamos a hacer algo cortito en el que vamos a invitar gente del público a jugar con talos fifásticos y a recibir un premio en manos de Efraín. ¿Me acuerdan? Pues cuando quieran los equipos a ver... ¿Están listos? Ya. Adelante. Pues bueno, ahora las estrellas están delante vuestros y yo me aparto. ¿De acuerdo? Ánimo, ¿eh? Son negros, son negros. No ponchen el balón, ¿eh? ¿Listo? ¿Ya están listos? A esa playera, a esa playera. La verde, la verde, la verde. ¿Listo? ¿Cuántos días de acá cuando ya están ellos? ¿Queda para que hicieras el recorrido desde aquí cuando hagas el relevo con la arena? No, pero yo voy a salir con la delisco. Entonces, por eso, de aquel lado. No, pero la onda... Ah, te cambio, por ejemplo. ¿Se va a ver? ¿Venga, va a ser ahí? ¿Quién va a estar allá? ¿No? ¿Quién va a estar allá? 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 ¿Ya me están escuchando? ¿Ya estás? México Borrego Torrado Zorro plateado Ese pase puede hacer daño La tiene el arquero Ricardo Es algo maravilloso Enrique Me emociona mucho ver esto Zorro plateado vende servicio cortado Javi Ah que buen pase Lo dejaron sin el chocolate Para que se vea todo el proyecto Porque está la gente pidiendo que se vea Luces, luces Giovanni Dos Santos Es del guillo El portero termina atrapando su gran atajada Borrego Torrado Arrebata el balón Esa defensa Esa defensa Magallón La juega Rafa Márquez Giovanni Dos Santos Javi Silva David Villa Salve Sino Se les hace bello de la marca La defensa ha ganado La intercepción justo a tiempo Vamos a ver Vamos a ver qué pueden hacer en este ataque Servicio Gol Gol, 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 gol ¿Qué pasó, fifásticos? ¿Qué pasó, fifásticos? ¿Qué pasó? David Villa Pelillo, peligro, 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 peligro Pelillo, peligro, peligro Pelillo, peligro Pelillo, peligro, 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 peligro, peligro Pelillo, peligro, peligro, peligro ¡No lo rendó bien! ¡Se otorgó un tiro libre! ¡Ese es un buen pase! ¡Para otra vez en la esquina! ¡Y está él! ¡Ahí la tiene goberto! ¡Árbitro con pista de mapache! ¡Estaba muy difícil de resolver! ¡Se desmarca sin balón! ¡Fernando Torres! ¡Saca metralla! ¡Uuuh! ¡Sea lluvia está afectando! ¡Uuuh! ¡De esta forma metieron otro gol! ¡Es difícil que se recuperen de dos consecutivos! ¡Un paseo para desbaratar al rigón! ¡Fue en rechazo! ¡Uuuh! ¡Feliz! 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 Casi, casi se cayó, pero parece equilibrista. Buena entrada y el balón queda ahí. Yo pensé que estaba bien colocado, pero el árbitro no está de acuerdo. Javi Alonso, David Villa. La jugó al estilo del piporro de Taconazo, pero no pasó nada. Suya, 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 suya. Uf, uf. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mucho éxito. Otamos blanco. Esa que le mal. Giovanni dos Santos. Israel. Ahí va, ahí va el vuelo. Ahí va, ahí va el vuelo. ¿No me lo localizas? Es el de la playera. Marilla, no está aquí. Israel. Giovanni dos Santos. Sí, lo sé. Luego una chica y luego la última chica. ¡Qué buen paso! Y vuela para la final atrapada. Me parece que se equivocan al marcarme. Eso, eso. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ya tiene, le saca de mente! ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Vaya el corazón! ¡Venga México! ¡Venga México! ¡Venga, venga! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Animo! ¡Abre un cambio en el equipo de los tifásticos! ¡Un relevo! ¡Cuándo viene la falta! ¡Vamos muchachos! ¡Sin miedo! ¡Sin miedo México! ¡Sí se puede! ¡Venga! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Cuándo haya falta! ¡Ahí está golpeando! ¡Ahí sale ahora! ¡Oh ya ya! ¡Ya tarda! ¡No se mantiene el juego! ¡Sergio Ramos! ¡Tremendamente angustioso! ¡Oh! ¡Oh la delantera! ¡Oh! ¡Es inevitable que suceda cuando este hombre cabecea! ¡Sí! ¡Era un buen pase que exigía ser rematado con la cabeza! ¡Más camales! ¡Es aña! ¡En el minuto 50! ¡Una 2! ¡Y en el control! ¡Una 2! ¡Una 2! ¡Regresa sobre el arquero! ¡En una jugada solvente! ¡Bien la recuperó! ¡Buena entrada! ¡Cuyol! ¡Magallón! Control de Gautemo Ahí la defensa impone condiciones ¡Vean cómo tapó! ¡Javi Alonso! ¡Javi! Servicio muy malo Ahí la tiene Gautemo Sergio Ramos ¡Uy qué patro! ¡Majestuoso! Si lo hubiera hecho mal Le marcan penalti El Guille Zorro plateado ¿A qué tanto se vio? Esa era una pelota fácil ¡Majestuoso! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Uuuh! 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 Ya recién hacia muchos lados ¡Fernando Torres! ¡Ciano Torres en su primer intento! ¡No se va a detener! ¡Va a informar! ¿De cuánto? ¡Sale el 5! ¡Pase equivocado! ¡Nuevamente! ¿Qué fue el 2? ¿Qué fue el 2? ¿Se puede? Sí, 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 sí Aunque... Estoy tan segura, hermano Sí, 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 déjala empatar Sí Sin problemas al portero ¡Pautemo! Es del guiño Giovanni Dos Santos Así que la moviste para allá ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! ¡Se acaricia a la novia! ¡Tiene un compañero para apoyarse! ¡Está dentro! ¡Ya! ¡Bien! ¡Oh! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va el gol, eh! ¡Tenía que ser definitivo! ¡Definitivo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Armitro, armitro, armitro! Y salió por una albergencia nada más, Ricardo se salvó la verdad. Se va a tener que portar bien y punto. La puso fuera de la portería a pesar de haber apuntado Ricardo. Pasó muy cerca, a la siguiente deberá acertar, Enrique. Ese balón parece un Sputnik, pero llega un compañero. Guardado, no puede definir bien en el brazo. No se ve para dónde se va a inclinar la balanza. Es un juego parejísimo. ¡Aviéntalo, avéntalo! Bueno, ese es otro pase exitoso, eh. La verdad es que estos muchachos han sabido mover el balón el día de hoy muy bien. ¡Oh! 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 ¡No! ¡Oh! Casi al final del partido han empatado, Richard. Pues sí, falta poco tiempo y esto continúa empatado. Excelente gol para el empate. Este juego se está convirtiendo en una competencia muy, pero muy reñida. Le pegó muy defectuoso. Llega antes a la pelota. ¡Qué bonito! ¡No se oyen porras, eh! ¡No se oyen porras! ¡Quedan pocos minutos! ¡Esas porras! La selección nos requiere más apoyo, eh. ¡¿Cuánto va a llegar el árbitro? ¡Habrá que ver! Los bases poco acertados del día de hoy. ¡No lo que lo contestas! ¿Y quién veo en la entrevista? ¡Extremidad jurada! ¡SupCAR! Buscan romper el empate. ¿Me puedes guiar a la señora que se encarga de cuidar de pará? La representante de Efraín La abuela Después de 90 minutos Bueno, bueno, bueno Yo tengo una duda Yo no he oído nada de porras aquí Yo no sé si este equipo Ha refirido apoyo, yo creo que no Pero Esto no puede quedar así, ¿verdad? O apagamos y ya Dejamos así para no No haya enojo O quieren porra ¿Prórroga? ¿Penales? Que duro son, que duro son ¿Penales? ¿Está bien? ¿De acuerdo? ¿Quieren penales? Ok, tiempo extra Y ya veremos los penales ¿Se pueden penales o no? ¿Se pueden penales? ¿Penales? Dos minutos ¿Se puede o no se puede? ¿Se puede o no se puede? Bueno Vamos a dar la bienvenida A Movistar No, ya es milagro ¿O penales? ¿Penales en la pantalla? ¿Penales? No Ya valieron, ya valieron Vamos a dar la bienvenida a Movistar Y seguimos con el evento ¿Cuánto queda? ¿Ya ha acabado el partido? ¿Ya? Ahora vamos a empezar la dinámica de los invitados de público No, no, no Estamos jodiendo a todo el mundo ¿Por qué? Pues ya terminamos No podemos Pues ya terminamos Está ahí, está ahí, está ¿Dónde está el...? ¿Está ahí? Sí Bueno, pues que préstale Que salude al público Tal y ya está Vale Bueno Nos quedaron empatados No hubo perdón ni ganador ¿Qué tal? ¿Cómo estuviste? ¿Sufriste? ¿Gol de oro, no? ¿Ustedes quieren? ¿Gol de oro? ¿O no? Es que andamos justo de tiempo Medio tiempo Es que están pidiendo medio tiempo Bueno, ok Pero nada más, ¿eh? Dos minutos Pero más ánimo, más apoyo Si no, ¿cómo? ¡Sí! A ver la bola Nunca, nunca le des la opción No, yo sé No, yo le quiero surpear A Paco No, yo le quiero surpear Ya, ahí te piensas Una tallera Que sacas No, no sé Que te golpeen Sí Arriba Villa recibe Fernando Torres Una oportunidad obvia La fuerza se queda con el esférico Esa tropieza Continúa jugando Como si nada hubiera pasado ¡Qué bonito, lo bonito! ¡Qué bonito, lo bonito! ¡Qué bonito! Es una putada Es una gracia Es una gracia Que salude Que salude Que salude También se lo quedó Ahora Me lo llevo Y te lo llevas delante Que la gente traiga Y ponga el set de atrás Y todo Y tal Poner el set de en medio Aquello del nodo A ver, te lo llevas delante Que salga la gente Y está ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? No, no, no Todavía Arriba Que se asome Desde delante En el momento Que se asome Ponéis el set de atrás Y salió David Villa Javi Alonso Ahí la tiene corte La jugó de lujo ¡Qué bonito! Fernando Torres Este plano Pudo ocasionar una visión Borrego Torrado Interceptado por Xavi El Guille Giovanni Dos Santos Ahora Ahí viene El tiro de esquina ¿Dónde está ese apoyo? ¿Dónde está? ¿Y esa ola? Parecía tiro de esquina Ese pase puede hacer daño Ganaron varias jugadas Pero su ataque fue bien detenido La furia consigue un movimiento de banda Le ha salido para otro saque de banda Giovanni Dos Santos La intercepción justo a tiempo Javi Fernando Torres Llegó el balón Pero no pudo mantenerlo Guille recibe Silva Arreña un compañero ¡Qué buen trabajo defensivo! ¡Qué bien llegó a la furia! El árbitro se le queda viendo Y dice Sí, sí fue falta Tiro libre ¡Cabi! 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 ¡Gracias! 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 Una gran acción defensiva para bloquear el tiro. ¡Gracias! Ese está apenas arriba del travesaño. ¡Junto! Cuando acabe, lleva atrás del escenario, pide aplausos para él, darle las gracias, le dio unas palabras. Tiene una oportunidad, tiene la ventaja, tiene una oportunidad. ¡Hállale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, seguidora! ¡Gracias! ¿Y cómo no están felices, Enrique? ¡Imperrible error del mortero! ¡Ya recibido su castigo! ¡No me lo va a creer mi tía Chona! Es parte del fútbol de los grandes errores de Czech. ¡Gracias! Así que no se está ganando oportunidad. ¡Tienes que hacerlo, hey, 잘 me acuerdo, ¿te 시игр vale? Simplemente hoy no están concentrados, Enrique. Borrego Torrado Los defensivos no le quitan el lujo a esa pelota ¡Buenos, bienos, 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 bienos Podría acabar el gol ¡Buenos, bueno! ¡Buenos, bueno! ¡Salía peor, eh! Bueno, vamos a dejar descansar a Efraín Vamos a pedir que se alude Y vamos, por favor Asegurir a la afición Como es ¡Buenos, bienos, palo! Nada, muy contento de estar aquí Agradecerle a Movistar que me haya invitado Y bueno, así como en la selección Echamos ganas, Movistar también está ¿No se escucha? ¿Se escucha o no se escucha? Muchas gracias Por invitarme Muchas gracias a Movistar Y bueno, nada más que agradecerle Y así como en la selección le echamos ganas Así Movistar le está echando para Pues bueno, para Para la tecnología Bueno, pues muchas gracias a ti, Efraín De verdad, un placer tenerte aquí Muchas gracias ¿Cómo se llama? Efraín ¿Efraín? Un aplauso bien fuerte para Efraín Gracias 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 Venga ¿Queréis hacer una foto aquí delante? Sí, venga Hacer una foto aquí Gracias Gracias Bueno, tenemos unos premios, no se crean que lo vamos a hacer así, en el área de su digital vamos a ver las competencias de FIFA con unos premios y unos premios firmados por Efraín. Atención, todos los que tengáis pincho 3G, vamos a hacer la foto con nuestros equipos y los pinchos aquí delante en 15 minutos. Repito, todos los que tengáis el equipo con el pincho conectado ahora, venidos al escenario y haremos la foto dentro de 15 minutos. Gracias. Y producción, por favor, las sillas que hay aquí delante, si las podemos recoger para que este espacio quede libre.